Guajira Tiene un embrujo de luna al corazón Que en mi Guajira, la tierra del amor Mueve sus mantas por el desierto, mujeres bellas y ardientes De pincobrisaca hasta guerrera y de corazón valiente Y en la Guajira buscarán el amor que quiere soñar El destino los llevará Y en la Guajira buscarán el amor que quiere soñar El destino los llevará Y a su lado lo encontrarán